Mi Cuyo y Yo México presenta a Cirilo Bigotes Tambor Y Zanahoria en la Casa de las Muñecas Parte 2 Tengo una videollamada de Zanahoria ¿Qué pasa Zanahoria? Hola profesor, estoy muy preocupada Me he podido localizar a Bigotes y Tambor ¿Usted puede ayudarme? Claro Zanahoria, yo lo localizaré Oh Tambor, ya no puedo más con esta tortura Estoy desesperado, necesito ayuda Ni yo Bigotes, pero mira Creo que es el profesor Cirilo, ha venido por nosotros Así es muchachos, vine a rescatarnos ¿Y cómo le hará profesor? Le hice una modificación a la máquina y los hipnotizaré Ahora muchachos, subanse a la nave Vamos apretados, pero ya terminó esta tortura Así es Tambor Vámonos a nuestra casa No hay lugar como el bar Zanahoria, nada más no llegan Ya estoy muy preocupada No te preocupes Ardillita Cuando llamaron, dijeron que pasarían a dejar al doctor y venían Míralos, están llegando Oh por fin en casa Hola nena, te he extrañado tanto Muchas gracias Zanahoria, por ti estamos vivos Muchas gracias Por fin estamos en casa Estamos muy contentos de estar aquí Así es Tambor Ya extrañaba estar en casa Y extrañaba a mi mujer Pero sabes amor, que voy a extrañar más ¿Qué Bigotes? ¿Qué vas a extrañar más? Ponerme mi chongo